Oscar Leiva Ciudad Madrid Reglamento de Juego del Padel 2021 Número 8 Punto. Suelo. La superficie de la pista podrá ser de hormigón poroso, cemento, madera, materiales sintéticos, césped artificial, o cualquier otro que permita el bote. Regular de la pelota. El color del suelo debe ser solo uno, uniforme y claramente diferente del de las paredes, y preferencialmente verde, azul o pardo terroso en sus variantes de tonalidades. El color del suelo negro puede ser aceptado solamente para instalaciones indoor. El pavimento tendrá una planeidad tal que las diferencias de nivel interiores sean inferiores a 3 milímetros medidos con regla de 3 metros, 1 sobre 1000. En pavimentos no drenantes las pendientes de evacuación máxima transversal serán del 1% y siempre partiendo del centro hacia el exterior de la pista. Caso 3. En pavimentos no drenantes será válida la pendiente del 0%. Los pavimentos sintéticos y de hierba artificial cumplirán los siguientes. Requisitos. Unión Europea. Conforme con el informe UNE 41958 IN. Pavimentos. Deportivos. Otros países. Consultar normativas propias. Requisitos. Absorción. Impactos. Reducción de. Fuerza. RF. 20%. Hierba artificial. Fricción. Fricción. 0.4. 0.8. Hierba artificial. Bote vertical de la. Pelota. 80%. Hierba artificial. Sintéticos. Relleno de arena. SIO 2.96%. CAO. 3%. Cantos redondeados. Granulometría. 80%. Peso. 16 milímetros menos 1.25 milímetros. Longitud visible. Fibra 2 milímetros. 3 milímetros. Hierba artificial. Numeral Oscar Leiva. Numeral Madrid. Almohadilla hispana Oscar Leiva. Ciudad. Copa Davis. Tenis. Oscar Leiva. Madrid. Oscar Leiva. PP. Spreaker. Audio. Madrid. España. HTTPS 2 puntos diagonal diagonal historia del tenis punto net. HTTPS 2 puntos diagonal diagonal Oscar Leiva punto com. HTTPS 2 puntos diagonal diagonal www.pinterest.es diagonal Oscar barra baja leiva barra baja 2021 barra baja Madrid. HTTPS 2 puntos diagonal diagonal twitter punto com diagonal Oscar Leiva 2021. HTTPS 2 puntos diagonal 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 Oscar leiva madrid ciudad punto tumblr punto com diagonal. HTTPS 2 puntos diagonal 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 www.instagram.com diagonal Oscar Leiva ciudad madrid diagonal Oscar Leiva, numeral Copa Davis, numeral tenis, numeral Oscar Leiva ciudad, numeral Oscar Leiva. Ciudad guión pepe, numeral tenis, numeral Oscar Leiva ciudad guión Madrid, numeral Spreaker, numeral Oscar guión leiva guión ciudad, numeral Oscar guión leiva, almohadilla audio, numeral Madrid. Almohadilla hispana, numeral España, numeral Oscar guión leiva guión ciudad, numeral Oscar guión leiva guión pepe, numeral Oscar guión leiva guión tenis, numeral Oscar guión leiva guión osmos, numeral tenis. Almohadilla hispana, numeral Oscar guión leiva 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 guión Gracias.